Bueno, jóvenes. Letra Silva. Present. Astrid Grande. Present. María Carranza. Present. Alex Morales. Present. Ángel Osorio. Present. Ángel Vásquez. Present. Cristian Mejía. Present. Diego Godoy. Present. Henry Seirra. Present. Juan Suel Gómez. Present. Leonardo Calderón. Present. Jaime García. Present. Present. creates. Interesting. So. Ok, chicos. Contractions. Contractions. Or a present perfect. Ok, contract. Contractions. Use contractions in present perfect tense in affirmative or negative form. For example, wave is we have. You have not, negative you haven't. They have is they, they, they. He has is he's. No, no me voy a confundir cuando estemos hablando del present perfect. No me voy a confundir que este he's que está acá es he's. Sam, este, no, no vayan a pensar que esa contraction es he's. Usted tiene que ver el verbo. Ahí es ese he's, ese he's que está ahí significa he has. Ok. Porque siento que aquí podemos tener dificultad. She has not is she has. It has is it's. Pero este it's no es it is, sino que es it has. Ahorita estamos hablando del present perfect. Hay que tener cuidado. No confuse contractions in present perfect. O sea, en decir person singular with contractions in present continuous. Notice the difference in the action verb. For example, present perfect. He's eaten a hamburger. Aquí me está diciendo el verbo. El verbo está en present participo. Quiere decir que aquí estoy diciendo. He has eaten a hamburger. Ahora en present continuous. El verbo me está diciendo. They eat. En present continuous es eating. Ya aquí yo sí tengo entendido que estoy diciendo este he's. He's eating a hamburger. She's going to town. Y aquí. She's gone to town. O. Yo digo. She has gone to town. Pregunta. ¿Notamos la diferencia o no entendemos clara la diferencia entre el present perfect y el present continuous? Sí. Ok. ¿Quién me va a dictar la diferencia? Pues el verbo. El verbo me va a decir cuál es la diferencia. No es lo mismo que yo diga gone con gone. Cuando yo estoy hablando de gone. Es present continuous. Y cuando yo estoy hablando de gone. Es present perfect. Ok. Ok, guys. You see the dictionary. Complete the chart with the past participle of the verse given. Este. Pues usted ya no lo tiene en su libro para esta versión de este año. Pues ya no lo tiene. Ok. Pero de igual forma yo lo voy a hacer para que después podamos ver. Por ejemplo. ¿Cuál es el past participle del verbo do? Dome Dome. 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 ¡Done! 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 El de go... ¡Done! 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 ¡Live! It's a regular verb. It's the same in past. In past participle. Live is live. Live. Write is written. Look, live and live. Write, read. What is the past participle of the verb it? It is a regular verb. And speak is a regular verb. For it is eating. And for speak is spoken. What is the past participle of the verb be? Is being. Of the verb drink is drunk. What is the past participle for the verb see? Thing. If for the verb room is the same room. Listen. Listen. Begin. 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 Because begin is a regular verb. Drive. 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 And forget. Forgotten. Stay. 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 Work. Worker. And make is made. Okay. So. Worker. Make. Is made. Okay. Let's continue. Do you think. Do you think. Have you been to. In your book. In your book. In your book. This. No, no. It's a. The. usted tiene ahí una pregunta donde dice, have you been to Costa Rica yo en este caso lo tengo que es en Jamaica no importa, solo cambia el nombre de Costa Rica la estructura es la misma have you been to Costa Rica tiene que darme una respuesta corta y una respuesta completa y de forma positiva ¿cómo lo harían? Leonardo Calderón no, Cristian Mejía ¿cómo lo harían? Cristian Mejía ¿cómo quedaría la respuesta corta? have you been to Jamaica has estado tú en Jamaica ¿cómo quedaría la respuesta? una respuesta corta y una respuesta larga de forma positiva ¿cómo lo respondería yo? have you been to Costa Rica Ángel Ángel Sergio Ángel exercise number six answer the questions according to the information given que responda a la pregunta de acuerdo a la información dada have you been to Costa Rica have you been to Costa Rica ¿ha estado usted en Costa Rica? tiene que darme una respuesta positiva ¿cómo sería? Henry ¿qué es? I have yes, I have ok, yes, I have ahora, utilizando la contraction y completando toda la oración diríamos I've está la contraction I've I've solo por favor póngale el apóstrofo acá porque yo no se lo puedo introducir por el teclado vamos a ver yes, I have ahí está I've I've been in your case I've been to Costa Rica I've been to Costa Rica ¿qué quiere decir aquí? I have been to Costa Rica yo he estado yo he estado en Costa Rica ok esa sería la respuesta que usted me daría en el libro suyo como le repetía aquí solo lo tengo con Jamaica pero no importa en el caso de ustedes en Costa Rica pues pongámosle Costa Rica yes, I have o I've been to Costa Rica ok next question has the beard eaten a worm has the beard eaten a worm negative sentence tiene que darme una oración negativa corta y la oración larga le dice ha comido el pájaro ha comido un gusano ha comido el pájaro un gusano ha comido el pájaro un gusano the question the question whether has the beard has the beard eaten a worm ok has the bird eaten a war Josue Gómez negative answer no ¿cómo sustituimos el personal pronoun para no decir paja? no, it has not hasn't no, it hasn't no, it hasn't oh it hasn't no, it hasn't oh, it hasn't eaten a war ahí la estoy dando completa mi respuesta my answer ok 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 guys exercise number five come back regresamos ya hicimos el número seis ahora regreso y hacemos el número cinco complete the sentences in the crossword push with a common verse con los verbos comunes in the past participle number one Mary has a new dress si tiene un vestido nuevo ¿cuál es el verbo que vamos a utilizar? ¿qué tuvo que haber hecho para obtener ese vestido nuevo? ¿qué tuvo que haber hecho ella? si fue a la tienda ¿cuál es el verbo? bye ah, bow in this case the past participle of bye is bow Mary has bowed a new dress a new dress ok abajo tiene un push number one ahí completa bowed las letras los números que tiene y tiene los espacios para escribir las letras completas aquí está el verbo bowed es el past participle de esa oración ahí completando ese push number two we have we have at the party ¿qué va a hacer en una fiesta? no drink no tomar ¿cuál es lo común que hacemos en la fiesta? si vamos a una party ¿qué vamos a hacer? cance we have dancing at the party we have dancing at the party number three Emilio has the newspaper what is the action or what is the read Emilio has read the newspaper 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 number four have you have you my wallet have you seen my wallet ask this to me ask this to me Villeguera ok number five the baby has let up porque no le dieron el celular se puso a crying the baby has crying a let up ok number five and number six she never has she never has she never has Japanese she never has Japanese what is the bear what is the bear for Japanese she never has sparky sparky japan number seven number seven you have you have in rome for two years you have in rome for two years what is the bear si usted estuvo en rome si usted ha estado en rome por dos años cuál sería el verbo stay you stay in rome for two years in rome you have you have stayed in rome for two years number eight they have decay lost they have lost decay ellos han perdido la ya number nine he has at the off he has at the off work at the off okay number ten number ten i have i i have my job i don't i don't i have done my job yo he hecho mi trabajo i have done my job okay guys y estos verbos completamos acá usted tuvo que haber completado el push ok ya lo completó ya completamos las dos preguntas have you been to costa rica yes i have i been to costa rica has the bird eaten a war no it hasn't oh it hasn't eaten a war okay guys on page 104 104 exercise number seven select the correct bird form in the parent le dice que que seleccione el verbo correcto dentro del parent i am i am i am my homework i am do i am doing or i are dying my homework okay what is the correct verb doing do or done doing i am doing my homework i am doing my homework i am doing osea usted va a completar la oración de los tres verbos que le aparecen ahí dentro el paréntesis que es doing do y don lo va a completar con doing let there be adriana adriana has arrives arrive or arriving early adriana harry arrives a river or arriving early arriving arriving are you sure oh okay look be dying girl they arrive first participo adriana has arrived early aquí ya me lo está diciendo el has cuando yo estoy utilizando el has recuerde que es el auxiliar para el participo letter c the children the children have the children have the children have playing played or played basketball maria carranza the children have playing played or played basketball play played played or play play are you sure the children have played basketball Henry is correct the bird played for this sentence no because the bird is played 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 the children have played basketball ahí si ve played pero si usted solo dice play me lo está diciendo en el presente y acá ya me está diciendo que tengo que utilizar él participo aquí está la auxiliar have better the he is he is giving giving or gave you the ticket he is giving giving or gave you the ticket giving giving he's giving you the ticket okay okay guys copy your textbook exercise number seven on page 104 okay so you 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 Gracias. Ok, guys, next, since and for. Use for to mention a period of time. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros utilizamos for para mencionar un periodo de tiempo. Era lo que yo les decía ayer. ¿Por cuántas horas había estudiado matemáticas la niña de Mandy? ¿Por cuántas horas había estado estudiando? Five hours. Five hours, for five hours. Ahí usted establece el tiempo exacto en el hecho que usted solo menciona por cinco horas. Ahora, for a day, for two weeks, for three years, for a month, for six hours. Puede ser por periodos de horas, de días, de meses, de semanas, de años y de más. Tenemos acá. Ajá, ya, ya. Años, meses, semanas y horas. En el caso de sins, you seem to mention a specific point in the time. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar sins para hablar de un tiempo específico para mencionar ese tiempo específico. Por ejemplo, sins yesterday, sins two o'clock, sins agot, sin, eh, ninety, eighty seven. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, decía ayer que la chica, bueno, el chico, los chicos, habían comenzado a jugar voleibol desde las dos y media hasta las cinco y tres. Puede decir que desde ayer usted está trabajando, desde ayer, y le pone un tiempo específico. Desde las dos en punto está haciendo su tarea. Desde el mes de agosto usted está en el cuarto parcial. Que usted desde el año mil novecientos ochenta y siete vive en la colonia Género. Puede poner desde cuándo inició a realizar tal acción y que esa acción continúa ahorita en el presente. Esa es la diferencia. Mientras que este for es por algo que ya sucedió, pero que usted lo hizo en un tiempo de inicio y finalizó en tal tiempo. Cuando usted mira en las fábricas, póngale la Coca-Cola. Pongámosle que la Coca-Cola es desde el año mil novecientos. Bueno, desde el año mil novecientos ellos iniciaron, pero ellos siguen en la actualidad operando. Dice, sin tal año, sin tal mes. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Usted dice que vive en la Kennedy. ¿Dónde? ¿En qué colonia vive usted, Alejandra López? A esa grande. ¿Desde cuándo vive en esa rueda? Alejandra Has Lived Alejandra Has Lived En Cerro Grande 2020 2020 Pero ya lo trae usted diría Henry, ¿dónde vive usted? ¿Dónde vive usted? En la Kennedy Henry, ¿desde cuándo? Dos meses mañana Henry has lived En Kennedy En Dos meses mañana Todo el septiembre Agro ¿Ok? Desde agosto Desde agosto ¿Por qué sin? Desde agosto Porque actualmente usted está ahí Todavía viviendo Si ya no viviera Entonces Podría decir Henry Henry Has Lived In the Kennedy For Two months Solo vivió en la Kennedy Dos meses Por dos meses Por dos meses Él estuvo viviendo en la Kennedy Se fija la diferencia De since En for O sea Con for Usted establece El tiempo específico Donde ya inició Y ya finalizó Y since Es que usted sabe Cuándo inició Pero no sabe Hasta cuándo va a vivir O sea Si más adelante Henry Alejandra Se cambiaran Del vecindario Donde están ahorita Ya van a tener Que utilizar For Y usted ya va a saber Bueno Yo viví un año Entonces ya va a establecer For one For one year For two years Etcétera Etcétera Vamos comprendiendo Vamos entendiendo Sin And for Ok Let's continue Exercise number nine Exercise number nine Answer the questions As in the example How long has Tom Tom been in Tela ¿Por cuánto tiempo Ha vivido O cuánto tiempo Ha vivido Tom O cuánto tiempo Ha estado Tom en Tela Eso es lo que quiere decir ¿Cuánto tiempo Ha estado Tom en Tela He has been In Tela For five years Ok ¿Qué es lo que quiere decir How long Have 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 Your parents Your parents Live In this house Ok Esta ya la voy a hacer La pregunta La pregunta es Aquí chicos Comprendamos Dice ¿Por cuánto Por cuánto Tiempo O cuánto tiempo Han vivido Tus padres En esta casa Ok Yo me estoy Refiriendo A padre Hay una mujer Hay un hombre Entonces sustituimos El personal Permanent 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 For the subject For the subject Permanent They The subject Permanent For the person Permanent They They have They have Lived They have Lived In this House Porque aún vive En la casa Si aún vive En la casa Que voy a utilizar For or Since Since Okay They have Lived In this House Since 1990 Desde 1990 1990 Let's See How long How long Have How long Have You Study How long Have You Study In that School In that School Okay ¿Por cuánto Tiempo Aquí ya Cambia Porque esto Si puede Finalizar How long Have You Study In that School Aquí es ¿Por cuánto Tiempo Has Estudiado En esta Escuela Okay I Have Si usted Ya se Graduó Ya se Retiró De esa Escuela I Have Estudi I Have Estudi In That School That School Since Or For Okay For Two Years For Two Years Yo He Estudiado En Esta Escuela Por Dos Years I Had Study In That School For Two Years Okay Fíjense En la Pregunta Aquí yo Tengo El Auxiliar Have Aquí yo Tengo El verbo En paz Participo O sea Cuando usted Me va a Responder Usted Solo Lo único Que va A ver Es la Forma Que Responde Es Con Que Personal Pronom Lo Hace Pero De ahí Se Mantiene El Mismo Auxiliar Miren El Mismo Auxiliar Se Mantiene Y Se Mantiene El Mismo Verbo En paz Participo Estamos No Haber Modificación De que Me va A contestar Con Otro Verbo O Con Otro Auxiliar No Ya La Misma Pregunta Me Bueno Ahí Tenemos Una Imagen Tenemos Que Ver La Imagen Y Contestar Las Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Oraciones Que Tenemos Ahí Ok Pero Pero Por Ahí Dice The 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 Pick Picotear La 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 Oración Sería Ahí The Bears Van A Ir En Pas Participo Chicos Todas Van Con Pas Participo Si Yo Me Estoy Refiriendo A Los Pajas Que Voy A Utilizar Have Or Has Has Auxiliar Bear Have Or Has That Beers That Beers Los Pajaros Plural Or Singular Plural Have Or Has Have 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 The Bird Speak Well Is Participo For Peak Peak Is A Regular Bear Peak Head The Bears Have Peak Head Son Apples Los Pájaros Han Picoteado Algunas Manzanas Eso Es Lo Que Nos Está Diciendo La Idea Ok Some Apples Some Apples Some Apples Has Or Have Have Ok Some Apples Have What Is The Pass Participo For The Bear Fall It's An Irregular Bear Falling Some Apples Have Falling To The Ground Dice Que Algunas Manzanas Han Caído En El Camp Bueno En Este Caso Sería En El Jardín En La Grama Rita Let's See Rita Rita What Is The Auxiliar Bear Has Or Have Has What Is The Pass Participo For The Bear Eat 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 Okay Rita Has Eating An Apple Okay The D D Miss Miss Dumas La Señorita Dumas Have Has Have Or Has Miss Duma Has What Is The Post Participle For The Bear Get Got Got Or Got 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 Miss Miss Dumas Has Got 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 Apples To Prepare To Prepare That Cake To Prepare That Cake Letter E That Keeps That Keeps Half 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 What Is The Pass Participle For The Bird Peak Es Go Here o elegir ok the kids have picked some apples los chicos o los niños han escogido algunas manzanas there Mr Mr Mr. Dumas Mr. Dumas has or have has Mr. Dumas has what is the post participle for the bird seat Mr. Dumas has sat under the tree debajo del árbol under the tree under the tree the tree ok guys exercise number 11 use negative form to answer this question dice que utilicemos la forma negativa para responder esas preguntas en la primera parte lo vamos a hacer utilizando la contraction en la segunda vamos a utilizar el personal pronoun contraction y vamos a contestar de forma compleja tal y como lo tenemos en el ejemplo ok siguiendo el ejemplo follow the example the letter B has Noelia has Noelia has Noelia about has Noelia about a new blues ok que significa que si Noelia ha comprado ha comprado Noelia una nueva blusa si es de forma negativa y utilizando la contraction decimos no she hasn't no she hasn't no she hasn't no she hasn't ahora ahí siguiendo la misma línea yo vengo y digo she hasn't she hasn't she hasn't about dando la respuesta completa she hasn't about a ella no ha comprado una nueva que a new bruise ok letter c have they have they studied studied the list la pregunta es han estudiado ellos las lecciones no 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 short answer no 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 henry repita again please no they no they haven't no they haven't ok long answer angel osorio they haven't they haven't studied they haven't studied ok wait they haven't studied the lessons the lessons things the lessons literally has has the canary as the canary eaten the seeds have the canary here in the seeds alex la pregunta es el canario se ha comido las semillas o ha comido el canario las semillas si es de forma negativa en forma corta como lo vamos a decir no what is the personal problem for the animal no has she he she or eat 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 okay no eat negative for no eat haven't or hasn't 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 okay no it hasn't okay no it hasn't give me a long answer please haven't or hasn't 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 the bird in which participo eaten the seeds the seeds okay exercise number 12 complete a question below and answer then as an example a book what has your sister vow what what is the bird what is the bird what is the bird ¿Quién has participado? ¿Qué has comido? ¿Qué has comido? Le está preguntando ¿Qué has comido? ¿Qué tú has comido? Y ahí está, ¿qué es lo que vamos a decir que hemos comido? Utilizando la contracción. ¿Usted lo está respondiendo? ¿Christian? ¿Quién es lo que vamos a decir? I've, I've, o I have I've eaten I've eaten beans Eso es todo lo que va a ser Mario 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 Who has Who has Break What is the Fun estamos participando for break Angel Osorio Broken Broken Okay Who has broken The base Who has broken The base Angel Osorio Mario No, en este caso es Mario, 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 en este cuando estamos diciendo Mario es como que usted diga Mario has broken la base, ahí está todo, beach, next beach, where have they, where have they, what is the past participle for the verb be, where have they been, okay, the answer, they, they, what is the verb in past participle, they have been, in the beach, okay, y ahí terminaríamos, okay chicos, exercise 13, write sentences using the information below, entonces ahí lo que usted tiene que hacer es solo ordenar, aplicar el auxiliar, como está en el ejemplo, y poner el verbo en el past participle y de ahí complementarlo tal y como está ahí, por ejemplo, por ejemplo, Zara, go mountain, ya sabemos que para Zara vamos a utilizar el auxiliar verb que es has, entonces el verbo auxiliar va después del personal front, y de ahí buscamos el past participle por go que es gone, y de ahí utilizamos el infinitivo, to the mountain, ahí ya está ordenado, another sentence, the students paint the classroom, the students have painted the classroom, Rafael clean house, Rafael has cleaned the house, y ahí usted la convierte, bueno, finalizamos por el día de hoy, y nos miramos el siguiente lunes chicos, see you next Monday, take care guys, bye bye.